¿Qué es el centro de detención de la dictadura? ¿Qué es el centro de detención de la dictadura? ¿Qué es el centro de detención de la dictadura? ¿No es cierto? En donde ya el proceso se hizo legal, digamos. El proceso comenzó antes. Mira, yo lo que te puedo decir es que tanto la gendarmería como la policía estuvo acá, estuvo presente y se ve que también venían civiles. Uno los escuchaba. Y la verdad es que fue terrible todo esto. Por eso digo, por eso dije, a mí me parece muy lamentable que un lugar tan bello como es este lugar, no es todo verde. Una naturaleza hermosa haya sido utilizada para una situación tan nefasta, digamos. Eso es lo que uno por ahí siente como para indicarnos así, de que bueno, esto no era para nosotros. No termino porque, por ejemplo, para que tengamos una idea, las leyes de inversión y leyes bancarias que se crearon durante la dictadura militar siguen vigentes. Por esa razón es que la deuda que hizo Macri en estos años anteriores es completamente legal porque como no se cambiaron esas leyes que se crearon durante la dictadura, por eso digo, no se terminó. Sigue, esto sigue, sigue nada más que bueno, en las leyes más importantes, más importantes de que nuestro país no se puede levantar todavía porque, bueno, siempre lo están... porque hay leyes, hay leyes que protegen eso, leyes que se han creado en esa época, tanto las leyes económicas como también las leyes civiles y todo eso. El hecho que venga la juventud a acompañar, a conocer, a escuchar justamente lo que pasó en su momento con la gente que participó de esto, ¿qué significa y cuál es el mensaje que quiere darle también? Mirá, para mí el significado es de que hay esperanzas, de que no todo está perdido, de que los jóvenes están tratando de entender, de entender, digamos, las cosas que ocurrieron y de transmitirlas seguramente para las próximas generaciones, o sea, es como un recambio generacional, digamos. Lo que los sueños que nosotros teníamos en el año 75, 76, siguen vigentes a través de ellos, porque si ellos no estuvieran acá, no les interesaría, quería decir que, bueno, que sí nos han derrotado totalmente. Esa es la lectura que yo hago, y la alegría que me da también, por supuesto. Por eso vengo. Vengo, en primer lugar, por respeto a mis compañeros, por afecto a mis compañeros, y también porque, bueno, hay que transmitirle a los chicos y decir que todo lo que ellos han leído, por ejemplo, uno puede decir, esto es Marina Milte, es una foto, nunca existió, es un dibujito. Yo la conocí personalmente, o sea, yo puedo decir, sí, existió, la conocí, hablé con ella, ¿me entiendes? Entonces, no es un dibujito, ¿sí? Y eso es el mensaje que les quiero decir, que todo lo que ellos leyeron, todas esas cosas, realmente existieron, ocurrieron, y por supuesto que fueron peores, como está comentando acá el compañero. Así que, pero no quise transmitir un mensaje tan duro, nada. Hay que transmitirle, creo yo, la esperanza, lo que se puede, que se puede cambiar, se puede disfrutar. Por eso dije, de que estas cosas bellas son para nosotros. No como yo, decían que no es para ustedes, no es para nosotros.